Testigos, por supuesto también de representantes legales de la familia Zuluaga y miembros de la familia Zuluaga que estuvieron participando en esta actividad. Esta investigación no solamente apuntaba a lo que ya se veían en estas imágenes cuando se detectó, cuando se hallaron estos 24 vehículos en presunto delito de ocultamiento, sino que este allanamiento también ha precisado que dentro de la residencia también habían otros productos de estos animales, por ejemplo, alfombras, cachos disecados, animales completos, solo cabezas de animales, algunos de ellos en peligro de extinción, muchos de ellos protegidos por leyes ambientales, no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional. Recordemos que esta es una investigación que a partir de este momento y luego de este allanamiento inicia la Fiscalía del Ministerio Público en materia ambiental para precisar el origen de estas piezas. Hay que resaltar que, como les decía, pues este es el cuarto camión. El primer camión llevó piezas pequeñas, animales pequeños, el segundo camión llevó alfombras, piezas grandes, el tercer camión, uno de los camiones más grandes, largó piezas completas, osos completos de más de dos metros de altura, leones completos, piezas de tigres completos, totalmente disecados. Nosotros tenemos que resaltar con mucha responsabilidad que desde que se iniciaron este operativo en horas de la noche, en esta residencia repetimos la cerradura ubicada en Los Chorros, pues los efectivos de la Guardia Nacional acordonaron el lugar para precisamente resguardar a los vecinos de este sector. Algunos de ellos se hicieron presentes durante la primera etapa de esta investigación. También se les permitió estar, por supuesto, respetando los límites de seguridad que se estableció. Es increíble, la verdad, estar acá y ver como desde hace dos horas, de manera constante, se sacan piezas de animales. Lo que les decía, pues, es que hay que resaltar que este operativo ha transcurrido de manera normal. En los medios de comunicación se nos ha pedido no ingresar a la residencia de los Zuluaga, dejar que el Ministerio Público cumpla con su labor. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. De hecho, ustedes podrán ver que en esta hora nosotros estamos fuera de la residencia tomando las imágenes de este operativo especial en donde ha participado la Guardia Nacional, la Fiscalía del Ministerio Público con competencia en materia ambiental. Por supuesto, las investigaciones ahora, como les decía, pues apuntarían a precisar el origen de estos animales. Pues como les decía en entregas anteriores, pues hay que saber cómo ingresaron estas piezas a nuestro país si tienen todos los reglamentos correspondientes, la permisología correspondiente para poder estar aquí. Y sobre todo, también hay que precisar el precio de estos animales, de estas piezas, que también se le conocen como trofeos de casa. Pues ahora mismo pudiera ser una cifra muy alta, una cifra incalculable. También, por supuesto, luego que sea invitado ante el Ministerio Público el propietario de esta residencia, Guillermo Zuluaga, a declarar también explicar cuál es la razón de la existencia de todos estos materiales, de todos estos animales disecados en esta residencia. Después, ha concluido de esta manera este proceso de allanamiento que involucró a funcionarios de la Guardia Nacional pertenecientes al destacamento número 52, al mando del comandante José Perales Hernández, acompañado de dos fiscales del Ministerio Público, repetimos, la doctora Dalila Puglia Pica, fiscal quinto en materia ambiental a nivel nacional, y el doctor Samuel Acuña, fiscal décimo del área metropolitana de Caracas. A partir de este momento, comienza una rigurosa investigación, precisamente para esclarecer este caso. Amigos, nosotros tenemos que despedirnos de esta transmisión, agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía y por supuesto invitándoles para que continúen en la programación que les ofrece Venezolana de Televisión a esta hora.